mis queridos amigos y como siempre es un gran placer hablar con todos ustedes y por aquí tengo un alimento bueno que tiene un aroma exquisito riquísimo estoy hablando de la avena contiene vitaminas proteínas minerales la puedes preparar con leche con agua en las arepitas tortas galletas bueno cualquier cantidad de formas tenemos para utilizar este alimento que nivela el azúcar la glucosa excelente para todo el tracto digestivo si sufres de acidez o estreñimiento también es antioxidante antiinflamatorio para la piel es genial puedes preparar tres cucharaditas de avena con una taza de agua y luego que ya esté en temperatura templada tomas unas gasas o un algodón y la dejas por unos minutos en el rostro la piel va a cambiar de manera inmediata le vas a ver un brillo se pone espectacular así que la avena también fabulosa antes de terminar que se me estaba olvidando si eres una persona ansiosa y estás todo el día comiendo y picando y picando y picando la avena calma esa ansiedad te da una sensación de llenura así que te va a brindar también tranquilidad porque nivela el sistema nervioso un fuerte abrazo para todos ustedes